Buenas tardes, la pregunta de usted con gas. La pregunta es, ¿cuándo se funda el APRA? 20 soles. Se funda en 1924, ya va a cumplir 100 años. En ese entonces, Víctor Raúl Áñez de la Torre estaba deportado en México. Ahí se fundó Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y José Carlos Mariettegui estaba en Europa. A él no lo deportaron, a él le dieron beca. Era ese miserable, ¿cómo se llama ese presidente? Que ya no importa, para alejarlo. Porque Víctor Raúl Áñez de la Torre fundó la Federación de Estudiantes del Perú. Era un joven líder estudiantil. Y José Carlos Mariettegui solamente ha tenido estudios a tercer año de primaria. Pero era mucho más intelectual que político. Víctor Raúl Áñez de la Torre era mucho más político que intelectual. Ahora, ¿a dónde quedó Federación de Estudiantes del Perú? Fue destruido por el Partido Comunista Patria Roja. ¿Y a dónde está CGTP? Que fundó José Carlos Mariettegui en 1928. Ahorita todavía, aunque sea un poquito, todavía funciona. Aunque sea burocrático, todavía funciona. Pero la Federación de Estudiantes del Perú ya no existe. Eso es todo lo que puedo decir. Si me da 20 dólares, muchas gracias. Si no me da igualito gracias. ¡Viva Perú! El APRA se funda el 30 de octubre del año 1930 en Lima. ¿Ya dijo? 30 de octubre de 1930 en Lima. El APRA, en su largo recuerdo histórico del Perú, siempre se ha colunido con los grupos de poder. El APRA siempre ha participado en los golpes militares, siempre. Pero el APRA también ha sido perseguido políticamente por diferentes gobiernos. Mira, hermanos. Mira, el 3 de octubre del año 1948, ¿quién gobernaba el Perú? José Luis Justamante Rivero, el que dio la tesis de las 200 millas marítimas, él gobernaba el Perú. El 3 de octubre del año 1948, el partido aprista armó un saqueo en el Callao. Destruyó, incendió tiendas, incendió la propiedad pública y privada. Por eso, al día siguiente, el señor Luis Justamante Rivero, va a decir, el 4 de junio de 1948, proscribió al APRA. Lo declaró un partido terrorista. Lo declaró un movimiento terrorista. Y lo proscribió y lo persiguió. ¿Sabe quién se escapó de acá del Perú? El que fue la esposa de Ernesto Elcheyevara. ¿Quién fue? Hilda Galea. ¿Cómo? Hilda Galea. Hilda Galea. Ella era secretaria general del APRA. Hay gente que sabe, no puedo mentir, ¿a qué hermano? Hilda Galea se fue ¿dónde? A Guatemala. Pero conoce al Cheyevara en México. Ahí conoce al Cheyevara. Ahí se casaron y tuvieron una hijita que se llamaba Hildita. Murió. ¿Y ahí, hijos? ¿Qué más hizo el APRA? El APRA, hermano, en el año de 1935 ordenó asesinar al director del diario El Comercio, al señor Antonio Miro Quesada y su esposa. El APRA lo mandó a matar. ¿Y por qué lo mandó a matar Antonio Miro Quesada? Porque ese diario Comercio declaraba o salía en sus páginas todas las basuras que hacía el APRA en el Perú. Por eso ordenaron su muerte de Antonio Miro Quesada. El APRA. ¿Qué más hizo el APRA? El APRA, hermano, se levantó en Trujillo. ¿Quién es Trujillo acá? Se le conoce como la Revolución de Trujillo. ¿Cuándo empezó? El 5 de julio de 1932. Ahí se levantaron los apristas. ¿Contra qué gobierno? Contra el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Aquí quiero explicar algo. ¿Cómo llegó al poder Luis Sánchez Cerro? Voy a explicar la Revolución de Trujillo. ¿Cómo llegó al poder Luis Sánchez Cerro? ¿Y por qué el APRA del Norte se levantó contra este señor? Mira. Escucha, hermano. El 17 de agosto del año 1930, Augusto Bernardino de Guía, que trabajaba estrechamente con el APRA, había regalado un territorio peruano a Colombia, Leticia. Más de 127.000 kilómetros cuadrados, lo regaló a Colombia, en el famoso tratado y oscuro tratado por el Perú, llamado Salomón... ¿Qué es Salomón? Salomón Lozano. ¿Está claro? Entonces, el 17 de agosto, el 25 de agosto de ese mismo año, Luis Sánchez Cerro, da un golpe de Estado. Un golpe de Estado, 1930. Ah, un golpe de Estado en 1930. Y te pone a Leguía de la Presidencia y lo mete preso acá en el panóptico, que era una prisión. ¿Dónde quedaba? Donde está actualmente el Hotel Sheraton. Allí murió Leguía el 12 de febrero del año 1932. ¿Está claro? Y el 30 de abril, y el 30 de abril de 1933, para ese entonces, Colombia nos había quitado una guarnición militar en Huepi. Luis Sánchez Cerro ya era presidente constitucional. Entonces, Luis Sánchez Cerro, el día 30 de abril de 1913, ese era campechano, era un nacionalista, Luis Sánchez Cerro, medía un metro sesenta y tres. Era general de división del ejército del Perú. Este señor, 30 de abril de 1933, 10 y 30 de la mañana, se encontraba pasando revista a 30 mil soldados para entrar en guerra con Colombia para recuperar Huepi. ¿En dónde pasaba revista? Aquí, en el ex hipódromo de Santa Beatriz, hoy, Campo de Marte. 10 y 30 de la mañana. Ahí apareció un maldito aprista. Le tenían bronca a Luis Sánchez Cerro. Apareció un maldito aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. Abelardo Mendoza Leiva le metió dos balazos a Luis Sánchez Cerro y lo mató. El 30 de abril de 1933. Esa misma tarde, a las 2 y 30 de la tarde, el congreso que estaba plagado de apristas, y una aprista estaba ahí, Agustín Haya de la Torre. Esa misma tarde, el congreso aprista proclamó presidente al general Oscar R. Benavides. Aprista. Lo nombró presidente del Perú. Pero para eso, el pueblo loretano había recuperado Leticia. ¿Y qué hizo este señor, este señor presidente del Perú, colocado por el APRA? Oscar R. Benavides. ¿Qué hizo? Devolvió Leticia a Colombia el 15 de mayo. Llamó al presidente colombiano Pumarejo y le devolvió Leticia. Sin dar explicaciones al pueblo peruano. Eso es el APRA. Muy bien. La revolución de otro julio empieza el 5 de julio de 1932. Ahí aparece el búfalo. ¿Cómo se llamaba el búfalo, Pache? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe el nombre del búfalo? 10 soles voy a pagar. Mejor ya no. ¿Sabe cómo se llamaba? Manuel Barreto Risco. El búfalo, conocido como el búfalo, Pacheco. Este es... Barreto Risco. Este búfalo dirigió el ataque al cuartel Donovan en Trujillo. Una masacre. Esta revolución levantada por el APRA duró más o menos hasta el 19 de julio de ese mismo año. Hubo más de 10.000 muertos en total. Obligó al presidente Luis Sánchez Cerro bombardear Trujillo. Más de 10.000 muertos y estos tenían un gran resentimiento contra este señor Luis Sánchez Cerro. Por eso ordenaron a ese señor que tenía 27 años a velar Mendoza Leiva para asesinar a Luis Sánchez Cerro. ¿Qué más hizo el APRA? Recuerden ustedes, hermano, el 5 de junio del año 2009. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? El Baguazo ¿Quién gobernaba? Alan García Pérez 5 de junio del año 2009. Masacraron a nuestros hermanos nativos en el lugar llamado Corral Quemado ahí en Bagua Grande. Lo masacraron. ¿Y por qué masacraron a esa gente a nuestros hermanos nativos? ¿Por qué reclamaron sus tierras? ¿Por qué Alan García quería vender sus tierras? ¿Quería consignar sus tierras? ¿Concesionar sus tierras a las grandes transnacionales? Y los nativos se levantaron en justa defensa de su hábitat natural. Masacre nativa. Entonces, cuando ese pueblo se levantó y le hizo el paro a la Policía Nacional, ¿cómo calificó Alan García Pérez a esa gente? Los llamó ciudadanos de tercera categoría, ¿o no? Los llamó ciudadanos de tercera categoría. Del APRA nacieron también grandes guerrilleros. Luis La Fuente Uceda, Víctor Polay Campos. Estos señoras también fundaron el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Este organismo fue la que dio o dio pase para fundar después el Movimiento Revolucionario Tupac, el MRTA que lo fundó Víctor Polay Campos. Fue detenido y llevado preso, pero Alan García Pérez le construyó un túnel para escaparse, ¿o no? Muy bien. ¿Qué cosa más hizo Alan García con APRA? La masacre del Frontón Santa Bárbara, ¿o no? Ya. ¿Qué más hizo el APRA en su primer gobierno? Dejó al Perú en la completa ruina económica. Completa ruina económica. A tal punto que el sol se desvaluó y creó una... ¿Cómo se llama su monedad? Inti. Ahí todos éramos millonarios. En esos tiempos, hermanos, mi familia, mi papá, mismas no usaban billeteras. Cada uno se compraba su mochila porque un banco costaba 15 mil intis. ¿Recuerdan o no? Hay que saber qué partido va a participar. ¿Qué más hizo el APRA? El APRA nos dejó al Perú en la ruina económica. Yo tenía una padrilla con mi papá acá en el Agustino. ¿Sabes a dónde íbamos a comer azúcar? Andahuasi, Aguacho. Ahí compramos azúcar porque acá no había o no. ¿Recuerdan las cosas? Es que ustedes son jovencitos que se van no lo recuerdan. Esos tiempos que vino este Perú. No. Y Alan García fue acusado de corrupto. ¿A dónde se fue? A Francia. Allí vivió siete años, hermano, en una casa dorada. Esperó siete años ¿Para qué? Porque ese era entonces el delito prescribía a los siete años y regresó como cuando Julio César ingresaba a Roma después de sus trinfos, ¿no? En otros lugares. Y el pueblo lo eligió nuevamente como presidente del Perú y se volvió un corrupto ¿o no? Bájalo. Se volvió un corrupto y va a ser condenado a treinta años de cárcel y como este es un cobarde miserable su ego lo tenía muy elevado. Entonces ¿qué hizo? Se suicidó este señor Alan García Pérez. Yo estoy seguro que se suicidó. ¿Qué más hizo el APRA? ¿El APRA vendió la isla de San Lorenzo o no? ¿Vendió el APRA vendió la isla de San Lorenzo ¿a quién? A los chilenos. ¿Y para qué lo vendió los chilenos para que construyan casinos restaurantes y prostíbulos y allí le van a entregar su parte a este ladrón de siete suelas como lo llamó el señor Hugo Chávez. ¿Qué más hizo el APRA? Yo le tengo bronca al APRA ¿qué más hizo? Vendió mi aeródromo de Escollique ¿a quién no lo vendió? A los chilenos y los chilenos que hicieron han construido ahí en mano edificios que hoy lo alquilan no lo venden lo alquilan a los peruanos ahí está la lucha de los pueblos peruanos ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¿Qué más hizo el APRA? ¿Qué más hizo el APRA? El APRA ¿quién conoce? ¿Quién conocía el cuartel de la pólvora? El cuartel de la pólvora también ¿dónde estaba? en el Agustino cerca del cementerio del Ángel ¿qué hizo el APRA con Gala García? ¡Lo vendió! El APRA lo vendió ¿a quién? A los chilenos lo vendió ¿recuerdan hermano? el cuartel San Martín de Miraflores ¿recuerdan el cuartel San Martín de Miraflores? ¿quién lo vendió? Lo vendió el APRA ¿a quién lo vendió? A los chilenos ¿recuerdan estos penales de San Jorge? Ese ex-penal está vendido ¿quién lo ha vendido? El APRISMO ¿a quién? A los chilenos ¿y por qué no construyeron nada? Porque el pueblo protesta el pueblo dice en vez que se agarren los chilenos ¿por qué no construyen ahí un mercado ¿o no? para el pueblo eso es el APRA hermano ¿qué más hizo el APRA? El APRA también hermano quería vender el pentagonito ¿recuerdan? El APRA quería vender el pentagonito ¿y por qué no lo vendió el pentagonito? Porque los habitantes del distrito de San Borja se lo prohibieron ¡Viva Marú! es aquí del APRA y el APRA hermano hoy en día ha sido inscrito en el jurado nacional de elecciones ¿para qué? para participar en las futuras elecciones pero están engañando a la juventud ellos dicen que el APRA hay un lema que salió dicen solamente el APRA salvará al Perú ¿es cierto hermano? el APRA destruyó al Perú el APRA destruyó al Perú te pregunto hermano ¿cuál es el lema del APRA? ¿cuál es el logo del APRA? ¿qué cosa dice? pan con libertad pan con libertad entonces hermano pero esa frase de pan con libertad ¿a quién se lo achacan? a Víctor Raúl Haya de la Torre pero me gusta hermano ¿cuál es el himno del APRA? la Marseñesa ¿o no? pero la Marseñesa es himno oficial de la República de Francia ese señor Víctor Raúl se copió ese por ejemplo de tierra con libertad también le pertenece a un movimiento que surgió en el contexto de la revolución francesa el APRA hermano ha hecho mucho daño al Perú el APRA no merece estar en la arena política el APRA tiene que desaparecer ¿y por qué se inscrito? se inscrito hermano con ayuda de los grupos de poder han falsificado firmas han falsificado firmas por eso nos hemos dado cuenta que la señora Lucianita León ¿reconocen o no? la señorita Lucianita León ¿qué ha hecho? ha sido absuelto de polvo y paja ha sido inmaculada ¿por quiénes? por el poder judicial ellos dicen que esta señora no tiene nada que ver en actos de corrupción pero ¿saben lo que están haciendo compatriotas? lo están limpiando lo están limpiando para que el APRA pueda participar en las futuras elecciones mire hermano el día lunes el día lunes ¿qué va a pasar? el día lunes ha ordenado la fiscalía de la nación para intervenir la vivienda de la señora Keiko Fujimori o sé que lo han avisado ¿qué han dicho? el día lunes este lunes que viene van a intervenir el domicilio de la señora Keiko Fujimori ¿para qué supuestamente? dicen para encontrar pruebas para decomisar computadoras teléfonos documentos ¿para qué? para comprobar si esta señora recibió o no los 30 millones de dólares que le entregó Odebrecht y su compadre testapero el señor Dionisio Romero pero compatriota ¿por qué hacen esto? o sé que desde el año 2017 han esperado tantos años para recién intervenir el domicilio de la señora Keiko te pregunto por mano ¿encontrarán algo? ¡no! no va a encontrar nada porque esta señora ha sido alertada hace 7 años pero ¿por qué esta fiscal de la nación dice vamos a intervenir el domicilio de Keiko Fujimori para que después digan al pueblo peruano que no se ha encontrado absolutamente nada que comprometa Keiko con actos de corrupción por lo tanto no tiene culpa por lo tanto va a ser absuelto de toda culpa ¿y quién patrocina todo esto? los grupos de poder ¿y a quién utilizan? a esta fiscal chanca llamada Patricia Benavide Vargas cuya familia está estrechamente ligada al narcotráfico pero ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es? ellos saben que no van a encontrar nada en la casa de la señora Keiko entonces van a levantar un acta van a decir no se ha encontrado absolutamente nada entonces no se puede comprobar que la señora Keiko Fujimori haya estado comprometido en actos de corrupción por lo tanto queda libre y queda habilitada para participar en las futuras elecciones la lectura es clara ¿no compatriotas? es clarito pero el pueblo ya sabe esta señora Keiko es una eterna perdedora puede postular mil veces pero señora Keiko usted nunca va a ser presidenta del Perú usted nunca va a llegar a la más alta magistratura de la nación porque el pueblo peruano sabe que tanto usted el fujimorismo como el APRA son la misma porquería que ha hecho tanto daño al Perú es cierto no compatriotas por lo tanto la señora Keiko seguramente en los próximos meses va a ser declarado limpio de todo de polvo y paja entonces hermano vuelvo a repetir como dije inicialmente la derecha se está reacomodando la derecha está buscando su espacio político la derecha se ha unido todo para qué para tratar de detentar el poder en las próximas elecciones generales pero el pueblo ya está alerta el pueblo peruano ya sabe señores apristas señor Jorge del Castillo tremendo delincuente carajo Mulder que es quien la señora Meche Cabanillas ella es la responsable de la masacre de Bagua junto a quien a Mercedes Arauz ¿se recuerda? ya ellos son los culpables nunca lo juzgaron o lo juzgaron nunca lo juzgaron ¿por qué? porque son parte de esa derecha criminal porque son parte de esa derecha golpista porque son parte de esa derecha que en contubernio con las grandes transnacionales hermanos saquean brutalmente este país ¡Viva Perú! entonces pueblo peruano ya estamos alertados estamos alertados la mafia del fujimorismo la mafia del aprismo van a ser habilitados para que puedan postular al congreso o tratar de tentar la presencia de la república esto va para mis hermanos altoandinos para la macro región sur para nuestros hermanos aymaras para nuestros hermanos quechuas para las 47 etnias de nuestra amazonía el APRA esa organización criminal ha vuelto a inscribirse para participar en las futuras elecciones y van a ir de la mano con la señora Keiko Fujimori hermanos pero ¿saben quién está financiando esto? este señor ¿cómo se llama el dueño de las minas en el Perú? Roque Benavides Roque Benavides está financiando al APRA porque este señor es aprista ¿o no? Roque Benavides es un terrible aprista igual que el banquero llamado Dionisio Romero compatriotas tenemos que ser alerta y el Ágora Popular no va a parar no va a parar de denunciar el atropello de estos grupos de poder el atropello de estos grupos de poder económico de estos monopolios de estos oligopolios que se han adueñado del Perú no solo ellos hermano han entrado en arreglo bajo la mesa con las grandes transnacionales para explotar este país hoy en la mañana les cuento lo que me ha pasado hermano estaba vendiendo mis flautas ¿saben dónde? en Tawa ¿qué conoce Tawa? Tawa en Tinsuyo ahí estaba vendiendo mucha gente reconoce al APRA mucha gente me dice gracias al Ágora Popular gracias al Ágora Popular el pueblo peruano está conociendo muchas cosas en momentos que yo regresaba hermano a mi domicilio cuatro individuos seguramente me habrán reconocido me interceptaron y me dijeron ¿qué cosa quieres? mira la pregunta que me hicieron ¿qué cosa quieres para que no vayas al Ágora Popular? ¿qué cosa quieres señor Augusto para que no vayas al Ágora Popular? ¿sabe qué le responde hermano? no quiero nada solamente quiero recuperar la libertad de este país solamente quiero que este Perú sea dueño de sus recursos naturales solamente quiero que este Perú recupere lo que el fuje al prismo lo ha rematado a la grande estrella ¿sabe qué hicieron hermano? me metieron unas patadas pero como eran cuatro ¿qué iba a hacer? tenía que retirarme nada más ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! repite hermano ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! recordemos hermano ¡el Ágora Popular está en permanente lucha! ¡El Ágora Popular jamás va a claudicar! ¡Así nos amenacen! ¡Así nos persigan! ¡Así nos encarcelen! ¡Como lo hicieron! ¡Como quemaron nuestro local! ¡El Ágora Popular siempre va a estar de pie! ¡Y nosotros hermano! ¡Vamos a brindar siempre nuestro humilde servicio para esclarecer al pueblo peruano para decir al pueblo peruano la verdad la verdad no va a ser libre solamente la verdad y solamente la verdad va a ser libre soberano e independiente de este hermoso país llamado Perú ¡Nunca olvidemos hermanos! ¡Nosotros somos descendientes de una poderosa civilización! ¡El imperio de los Incas! ¡Nunca olvidemos que somos descendientes de grandes guerreros descendientes de Manco Inca de Tito Cusillupanqui de Carajo de José Gramiel Condorcánqui de Juan Santos Atahualpa de los hermanos Sanguro del Cusco de Tupac Caterin Alto Perú de Tomás Atito de Condemaita de Micala Bastidas de María Pará de Reído y la Aymara Bartolina Siza ¡Vive Perú! ¡Hermano! ¡Nunca te sientas menos! Yo soy altoandino y como altoandino no tengo ningún complejo al contrario hermano soy soberano soy libre a veces me siento poderoso ¿por qué? porque tengo identidad porque el que tiene identidad sabe quién es sabe de dónde viene y sabe a dónde va ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Un aplauso por ustedes hermano! ¡Un aplauso por ustedes! ¡Gracias hermano! ¡Muchas gracias! ¡Puedo hablar más hermano! ¡Pero qué pasa! ¡Acá están esperando su turno! ¡Lo único que les pido hermano! ¡Es que pueden ser fácil! ¡Vayan compartiendo hermano! ¡Vayan compartiendo! ¡Necesitamos necesariamente el apoyo de ustedes hermano! ¡Vayan compartiendo compañeros! ¡Compañeras! ¡Vamos una más pequeña! ¡Ahora popular aquí en la lucha! ¡Vive Perú! ¡Viva! ¡Tu apoyo es mano de voluntario! ¡Muchas gracias! ¿Qué va a pasar? ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Le dejo acá con la dama Bolivia! ¡Buenas noches hermano! ¡Luchando y también informándose sobre lo que está pasando actualmente! ¿Ustedes saben quiénes han venido en Perú? Ya están haciendo un foro, el foro de Madrid. ¿Saben eso? Y lo están haciendo en La Molina. Gente de la extrema derecha, gente de la extrema derecha, ultraderecha, más recalcitrante de España. El partido llamado Vox está acá en Perú. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? Y hay ocho países participantes. Están Estados Unidos, España, Perú, México. Son varios países acá que están participando. ¿Pero cuál es el interés de estar acá? De tapar todas las muertes que han sucedido acá desde el 7 de diciembre de la actualidad. Quieren agarrar y tapar, cubrir, cubrir a la genocida. Es lo que está pasando. ¿Y quiénes están integrando acá en Perú? ¿Quiénes están presidiendo? López Aliaga, Patricia Juárez, Patricia Chirinos, Muñante, Altuve, el Tudela, Sejuarra el de Tudela, ese que ha participado con Fujimori, con el genocida, con el dictador, él también está presidiendo esa junta. ¿Ustedes creen que ellos nos representan? ¿Representan a nosotros? Ellos no nos representan. Fujimoristas netos. Ellos no tienen que dar la cara por nosotros. ¿Y por qué hacen en La Molina? ¿Por qué no van y hacen esa junta? ¿El Foro de Madrid? ¿Por qué no lo hacen en Jicamarca? ¿Por qué no lo hacen en Villal Salvador? ¿Por qué no se ensucian los aportes de San Juan de Lurigancho? No, tienes que ir a La Molina, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen? En sus pretensiones. ¿Sabes contra quiénes se van? Contra el grupo de la CELAT. Contra el grupo de UNASUR. Que dicen que son países latinoamericanos. Que prácticamente tienen un pensamiento comunista. Hay que liberar Latinoamérica de esto. Y hay que hacer las persecuciones. Y díganme ustedes, ¿eso es cierto? ¿Tienen miedo? ¿Por qué? Porque Latinoamérica. Latinoamérica cada día está despertando más. Ahí tenemos en Chile a Boric. Tenemos a Lula y a Silva en Brasil. Tenemos en Colombia, tenemos a Petro. También en Argentina. Los países latinoamericanos ya no están dispuestos a estar con los yanquis. Ya no estamos dispuestos a arrodillarnos. Arrodillarnos nosotros. Son otros políticos miserables que todavía se han arrodillado y han hecho entreguismo de nuestros minerales, nuestros recursos naturales. Y esa es la pretensión, señores. Entonces, ¿quiénes se creen ellos? Para que van a ir representando. ¿Usted cree que Arturo nos va a representar? La bestia de Patricia Chirinos es totalmente una calabaza. ¿Qué puede lucir en esa junta de Rígame? Busca limpiar el nombre de esta genocida, de esta tirana. Eso es su único, como dicen, lo que ellos están buscando, limpiarla. Pero lo sentimos mucho, que para esto ya la comunidad internacional está bien informada de todos los asesinatos que han ocurrido acá. Más de un centenar de muertos asesinados milmente. Más de 500 heridos llegaron a UCI. Y otros mil que fueron heridos por perdigones. ¿Eso quieren tapar? ¿Para qué? ¿Para pretender los países europeos, los yanquis, pretender querer seguir llevando nuestros recursos naturales y tapar que siga ese gobierno genocida? Esa es su pretensión. Por eso Vox, el grupo Vox, presidido por Rocío Monasterio, así se llama la diputada española de Vox. Ella es la que está presidiendo esto. Seguida por los fujimontesimistas que están metidos ahorita ahí. Que nosotros no nos representan. Y tenemos que estar ahí. Es hoy día y mañana, 29 y 30 de marzo. Y decirles, la bulla, mucha bulla. Y decirles a todos miserables que nosotros no nos vamos jamás. Jamás arrodillando, jamás. Más bien el pueblo está en lucha. ¿Y cuál es la lucha? De lo último que quieren de nosotros, ¿cuál es? El litio, ¿no? Porque somos uno de los cuatro países. Está Perú, Bolivia, México y Chile. Los grandes que tienen más litio. México ya nacionalizó su litio. Porque siempre nos metieron la vieja idea. No. Ustedes, los latinos, no tienen tecnología. No. Ustedes no pueden extraer. Prácticamente, ¿qué nos querían decir que somos inútiles? No. Pero ellos sí querían servirse a nuestros recursos. Pero esta vez, los hermanos Aymaras y Quechua han decidido y han dicho que hasta con la vida van a defender ese litio. Que no lo van a entregar. Porque está en su tierra y nadie los va a mover. Y eso es así. Y nosotros tenemos que apoyarlos porque no podemos permitirles. No podemos seguir soportando este gobierno genocida. Este gobierno despurio. Este gobierno que no gobierna por el pueblo. Por el contrario. ¿Qué es lo que hace? Estos miserables ahora pretenden comprar dos helicópteros. ¿De qué hace falta ahorita dos helicópteros? De nada. De nada. Lo que nos necesita es la gente que, por el desastre natural, sacarla adelante. Pero eso yo no tenía pensado. Desde el año que le dijeron a Pedro Castillo. Pero la FAT le puso, compra dos helicópteros. Pero Pedro Castillo se negó, dijo que no. No es el momento. ¿Para qué? No es necesario. Pero ahora, esta tirana, esta genocida que dice, es necesario porque por los desastres naturales vamos a utilizarlo. Porque lo necesitamos. ¿Necesitamos helicópteros? ¿En qué momento? El helicóptero sirve para que la hija de esta congresista, de esta congresista fujimorista, para que su hijo viaje con la enamorada dando vueltas ahí en Piura. Ahí sí no lo denuncia. Se quedan callados. ¿Para eso sirve el helicóptero de la Fuera Samás? ¿Para que paseen al hijo de una congresista? Ahí nadie lo denuncia, ¿no? Ya. Y ahora, ¿para qué queremos dos helicópteros más? ¿Para qué invertir 180 millones? ¿Cuando el pueblo están asistiendo con los sacos del desastre natural? Ayuda para los hermanos del norte. Y para acá también, Chaclacayos, Icamarca, Chillón, todos necesitan ayuda. Pero sin embargo, está miserable. ¿Qué hace? Pero tiene un fin. ¿Cuál es el fin? La corrupción. Porque ellos saben que comprando, comprando sus helicópteros van a recibir COVID en su pedazo de torta. Ya hasta las licitaciones están hechas. Pero ellos, claro, nunca van a anteponer la necesidad del pueblo. Jamás. Primero te pago el favor. Favor con favor se paga, ¿no es cierto? ¿Qué creen? Que nosotros somos tontos. No. Porque nosotros ya nos dejamos llevar por esta prensa. Por esta prensa basura, mermelera, sicaria. Todos los adjetivos malos para estos miserables. El pueblo ya está bien atento a todo lo que sucede acá. Y no vamos a permitir nada de eso. Es más, ¿saben lo último que quiere hacer el Congreso? Hacerse tipo... Tienen ellos acá como... Para que se atiendan los congresistas con un tópico. ¿Y saben lo que pretenden hacer? Un tópico policlínico. ¿Ahora saben lo que pretenden hacerse? Y gastar, emplear dos millones de soles. Hacerse tipo una clínica en el mismo Congreso. Miren ustedes. ¿Qué? ¿Y el pueblo cómo se atiende? Cuando vas a la posta de tu barro, encuentres siquiera una pastilla indispensable, no encuentras nada. Pero estos miserables quieren implantar ahí una clínica para ellos. ¿Quiénes se creen? Que la salud al pueblo no te interesa. El pueblo que se atienda. La gente adelante que muera. Pero sin embargo, tú estando acá en Lima, tú teniendo un seguro privado como congresista, quieres seguir dando de la mejor vida. ¿Y qué hay que seguir haciendo? Saqueando el Perú. Con el dinero del pueblo. Con el erario del pueblo. Con el dinero de la plata del pueblo. Eso es lo que buscan ellos. Pero todo se está poniendo en la luz. Y no hay que permitirle. ¿Puede que lleguen a ser locales? Entonces al Congreso hay un parque. Llevarse el parque y hacerle ahí una clínica. Dos millones de soles. Díganme ustedes. O sea, ellos sí tienen que estar bien atendidos. Y al pueblo que se vaya muriendo. Mientras tanto en los Andes no hay ni un hospital. Nada es equipado. No encuentran ni un panadol, ni un bucurreno. Nada que calme la salud del infante andino. Nada, señores. Pero estos miserables quieren seguir agarrando, como dicen, comiendo del Estado. Como dicen, no sueltan la tienda del Estado, estos miserables. Quieren hacerse una clínica. Háganlo con su dinero. Ustedes tienen un seguro personal. Ustedes tienen un seguro de clínicas, las más caras del Perú. Para ustedes, para sus hijos y para sus padres. Y nosotros carenemos, no tenemos nada. Acá nuestros pensionistas, ¿dónde van? ¿No van del seguro social? No tienen que esperar una semana para una cita. Y tienen que ir cinco de la mañana a sacar una cita. Pero estos quieren estar a sus anchas. Y eso no lo vamos a permitir. Por eso hoy, hoy, esa mal llamada, lo que está haciendo el grupo Vox, el grupo más extremista de España. Esa es la gente, como dicen, más radical. Esa gente es clasista, discriminadora. Discriminan latino, peruano, ecuatoriano, el que vaya allá, mexicano. Son discriminativos. Pero, sin embargo, acá vienen y les abren las puertas. ¿Para qué? ¿Para tapar todo este genocidio que ha habido? ¿Para pretender querer seguir gobernando de esta manera? No. No lo vamos a permitir. Por eso digo yo, que es fácil decirse a la molina, ¿no? Vayan, pues. Vayan allá, San Juan Lurigancho. Vayan a ir a usarse los zapatos a bien Salvador. Vayan a Jicamarca, ahí al fondo, al valle. Ahí los quiero ver miserables. Entonces, como siempre, pretendiendo lo mejor, lo mejor para ellos. Lo ancho para ellos y lo angosto para el pueblo. Y eso ya no se debe permitir, hermanos. Bueno, eso es todo por hoy, hermanos, porque mucha bulla. Buenas noches a ustedes, el hermano Julio. Sí, hermanos. Mira, hermanos. Noticia de último minuto de este Congreso basura. Este Congreso, la Comisión de Ética rechazó investigación contra los congresistas que viajaron, dice, a representar al Perú, al extranjero, en Año Nuevo, hermano. Indígnate, hermano. Indígnate como estos miserables, a costa del pueblo peruano, han viajado a celebrar su Año Nuevo al extranjero. Y la Comisión de Ética rechazó abrir una investigación contra los congresistas Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, contra el congresista Segundo Quirós, del Bloque Magisterial, y con el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre. Ahí están los verdaderos traidores, hermano. Ahí están, date cuenta. Y el día de mañana que no te sorprenda cuando levantan la moción de vacancia contra la asesina y genocida, así como han votado en contra de Pedro Castillo, así esos miserables de Perú Libre, del Bloque Magisterial, no van a dudar ni un minuto para unirse con el fujimorismo y pasar por agua tibia las muertes que los miserables han hecho con nuestros hermanos del sur. Eso es lo que sucede. Ahí están los verdaderos traidores, hermano. Ahí en el Congreso. Esos congresistas basura que no se quieren ir. No se quieren ir. Y el día de mañana va a quedar más que demostrado que todos esos congresistas se van a unir y no van a votar en contra de la vacancia. Todo lo contrario. Hoy día se han desreunido con los ex presidentes, con los líderes de otros países de la derecha fascista y han venido aquí a La Molina, a la avenida 7, 15.026 de La Molina. Mañana todavía van a estar ahí esos miserables. Y han venido, ¿con qué floro? A defender la democracia, dicen. ¿Cuál democracia, hermano? Yo te pregunto, ¿hay democracia en nuestro país? ¿Hay democracia en nuestro país? Lo que hay es una dictadura cívico-militar, porque aquel que hace uso de las fuerzas armadas y policiales para atornillarse en el poder es una dictadura y se tiene que rechazar, venga de donde venga. Y le vamos a demostrar a esa derecha fascista que el golpe de Estado que le dieron a Pedro Castillo no va a quedar impune, porque hoy día ya lo dijo claro. Hoy día quedó claro, hermano, quedó demostrado que quienes negociaban a espaldas de Pedro Castillo, ¿quién era? Vina Boluarte. ¿Por qué no dicen? Ahí están las pruebas y los vouchers de Henry Chimabacuro. Ha salido a hablar el español. ¿Qué le ha dicho el español a Milagro Leiva? Que Pedro Castillo nunca se supo nada de lo que su familia y otros funcionarios públicos hacían a sus espaldas. Y estos miserables, estos miserables periodistas, como ya recibieron sus millones, estos miserables periodistas ya no te hablan. Antes, las 24 horas estaban ahí afuera del Palacio de Gobierno con sus cámaras viendo quién entraba, quién no entraba. o que lo diga nuestra Policía Nacional del Perú. ¿Cuántos ministros del interior tuvimos en la época de Pedro Castillo? Tuvimos siete ministros del interior y cinco de ellos fueron interpelados por el Congreso. Hoy este Congreso basura no se manifiesta. Son 70 muertos, hermano. Y los derechos humanos de nuestro pueblo un joven de 15 años, hermano, un niño de 15 años, el último hermano de 36 perdigones ya no resistió más, más de 70 días luchando. Y sale el señor Otaro a decir que él no sabía de las muertes. Sale el señor Otaro a decir que el responsable era el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Entiéndalo, hermanos. La lucha no es contra las Fuerzas Armadas ni policiales. Son con las grandes cúpulas que están arriba, con las grandes cúpulas que se quieren repartir nuestro país cual botín de guerra, hermano. Y no te estoy hablando tonterías porque desde que se fue Pedro Castillo ahí está la SUNEDU una prueba de ello. Por eso no querían el proyecto de ley para que tus hijos ingresen libremente a las universidades. No querían la masificación del gas y hoy se lo están repartiendo. El día de ayer ya está aprobado para entrar en debate si dan en concesión nuestra refinería o nuestros lotes petroleros que están en el Mar de Grau. Así como han concesionado el lote 192 de Loreto. ¿Te das cuenta, hermano, quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos es esta clase parasitaria que nunca quiso reconocer sus derrotas en las urnas. Por eso, hermano, no podemos permitir que nos vengan a meter ideas del adelanto de elecciones. porque nosotros ya emitimos nuestro voto y nuestro voto se tiene que respetar. El pueblo votó por Pedro Castillo o me equivoco, hermano. ¿Y qué pasó? El 20 de julio recién le dieron sus credenciales para que Pedro Castillo juramente como presidente. Hoy, hoy, llaman la derecha bruta achorada llama adelanto de elecciones, pero ¿para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Qué nos va a garantizar que otro líder político entre al palacio de gobierno y esta derecha bruta vuelva a hacer lo mismo que ha hecho con Pedro Castillo? ¿Qué nos garantiza eso? ¿Te has puesto a pensar, hermano? Por eso, hermano, tenemos que seguir luchando, pero por la libertad y la restitución de nuestro presidente Pedro Castillo. Llamar a la organización popular, empezar a involucrarnos políticamente y activamente en tu barrio, en tu comunidad, en la junta de tus padres de familia, que hay en los colegios. Ahí involúcrate, hermano. Ahí inicia el cambio. Porque los proyectos no nacen del cielo. Uno, como poblador, tiene que exigirle a las autoridades de turno que ejecuten obras. Y cuando te hagan una obra, tú no tienes que estar aplaudiendo como foca. Porque a ti no te están haciendo un favor. Es un derecho que te corresponde. Mira, ¿por qué destinan dos millones para hacerse un policlínico privado para estos miserables que ganan 30 mil soles al mes, 14 sueldos al año, tienen viáticos, viajan con plata del Estado y todavía quieren policlínico? Y atrás del Congreso de la República hay una posta médica que ni siquiera tiene un laboratorio donde guardar las muestras de exámenes de sangre y así demás, hermano. Así estamos en nuestro país. No hay dinero. No hay dinero para el norte. No hay dinero para enfrentar los desastres naturales. Pero si hay dinero para comprar dos helicópteros. Si hay dinero más de 40 millones para comprar tanques antimotiles. ¿Te han puesto a pensar por qué lo hacen? Porque está más que claro que a Pedro Castillo no lo quieren en libertad. Eso es lo que está más que claro. Por eso le inventaron esta denuncia a 307. ¿Quiénes están detrás de la denuncia de 307? Pregúntate estos colaboradores eficaces Bruno Pacheco y Carelín López ¿han presentado alguna prueba contra Pedro Castillo? Y si no hay pruebas ¿por qué lo sentencian 36 meses? ¿Qué te da a entender eso? Que sí o sí lo quieren tener encerrado porque el primer delito que le acusaron a Pedro Castillo de rebelión nunca existió tal delito. Y todo lo contrario hicieron una vacancia ilegal porque nunca llegaron a los 104 votos que se requería para abacar a Pedro Castillo. Y está más que claro que internacionalmente la libertad de Pedro Castillo está a la vuelta en la esquina. Pero este grupo de poder económico no lo quiere. No quiere que sea así. ¿Y por qué no quiere que sea así? Para seguir haciendo lo que siempre por más de tres décadas han hecho robar y saquear nuestra soberanía nacional, hermano. Y eso les duele que les digamos la verdad, hermano. Por eso que tenemos que seguir luchando, hermano. Tenemos que seguir luchando porque la única manera de garantizar una asamblea nacional constituyente es logrando la libertad y la restitución de Pedro Castillo. Si no, es en vano porque la derecha, el fujimorismo, renovación popular y toda esa esa cloaca, esos políticos ven de patria, jamás lo harán, hermano. Jamás lo harán. Seguirán privatizando el derecho a la educación, el derecho a la salud y nosotros seguiremos mendigando derechos y nos seguirán tratando como inquilinos en nuestra propia patria, hermano. Así que tenemos que seguir luchando y estar a las expectativas, la información es libre. Ingresa al peruano.p o al portal del congreso o al portal de la presidencia y ahí te das cuenta de todas de todas las jugadas que estos miserables hacen a espaldas del pueblo y amparados por una prensa maliciosa, una prensa sicaria y mercenaria que solo está al servicio de los intereses de los de arriba, hermano. Tenemos que seguir luchando y hasta la victoria siempre, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Así es, hermano. Muchas gracias, hermano. Mira, tengo un bruto volucinario, hermano. De esta manera también me autogestiono, me autogestiono, me sirve para seguir luchando, hermano. Muchas gracias y seguimos en la lucha. Hermano, buenas noches. Recordarle, por favor, que el día 15 de abril tenemos nuestra actividad profunda para el Ávila Popular. Va a ser una frejolada. Girónca y Lloma 824. El precio es de 15 soles y el que desea puede seguir separando y acá les damos su tarjeta de separación o su cancelación. Gracias. Eso es todo por el Ávila Popular. Hasta mañana. Listo, listo. Muchas gracias, María. Los que desean pueden colaborar. Ahí está. No se olviden la actividad, hermanos. Muchas, muchas, muchas gracias. Quiero mandar saludos a Vendelanda Castillo allá en Italia. Luis Humberto. Pedro Jiménez también allá en Madrid, España. Lucio en Chile. Francisco Calero en Estados Unidos. Mercedes Carrasco. Martínez también. Listo, listo, hermanos. Muchas, muchas gracias a todos. Alcorsi de Pedro Gómez también. Un abrazo a todos los hermanos allá en Chile. Dumas Dulce, todo el equipo ahí, humano, a Gorenza allá en Santiago de Chile. Un abrazo, compañeros. A la hermana Margarita Torres también ahí en Canadá. Un abrazo. a la hermana Margarita Torres. Italia, Suecia. Luz Micaela Espinosa. Suecia también. Betty Lola en Italia. También a Nila y Esther Romero en Italia. Lucía Mayma también. Jorge Alfonso en España. A todos ellos. Flavia Vallejo en Francia. Lucía Alvites también en España. Un abrazo, hermana. Arudalda en Estados Unidos. Gregorio Vargas en Japón. Ya, nos estamos viendo, estamos en contacto. Muchas gracias el día de hoy. Como ven, está la policía acá cerca. Vamos a tener mucho cuidado. Vayan compartiendo. A lo que son nuevos, suscríbanse en el canal y compartan. Gracias, gracias. Muchas gracias, hermanos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hago una popular.